Lo primero que hago cuando yo me levanto es darle las gracias a papá Dios Lo primero que me entero al llegar es que otro se cayó y fue porque papá Dios Nos metemos pa' tu canto en los carros con signos de Uber o de papayón La baby que yo le meto a mí no me hacen drama ni siquiera hablan español Lo primero que hago cuando yo me levanto es darle las gracias a papá Dios Lo primero que me entero al llegar es que otro se cayó y fue porque papá Dios Y nos metemos pa' tu canto en los carros con signos de Uber o de papayón La baby que yo le meto a mí no me hacen drama ni siquiera hablan español Oye, mujeres extranjeras, tuve que cortarla toda la rosario tijera Ey, yo soy leyenda callejera, cuando deposito dejo loca la cajera Ey, yo no voy con roncajera, hay que actualizarse papi esto es otra era A estos chamaquitos les gusta la mataera, todas las seteadoras buscando que yo cayera Pero na', jeje, a mí me quieren en PR como acecho en Panamá Ey, y por más chavo que yo haga mami siempre voy por más Ey, y yo he sabido estar pelado y no lo quiero estar jamás Ey, Dios mío, líbrame de los trampas que pone Satanás A mí siempre me llama lo indebido y me enteré que le metieron unos individuos Ah, y yo sé cosas que ni digo, siempre activo con los guardias y los enemigos Se preguntan cómo mi dinero lo consigo Yo soy negociante, baby, yo no soy bandido Prendo nombre de los brothers que ya no están vivos Con nosotros tú no quieres ni un malentendido Lo primero que hago cuando yo me levanto es darle las gracias a papá Dios Lo primero que me entero al llegar es que otro se cayó y fue porque papá Dios Nos metemos pa' tu canto en los carros con signos de Uber o de papayón Las baby que yo les meto a mí no me hacen drama ni siquiera hablan español No, 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 no Gracias por ver el video.